No cabe duda de que hay de conservadores a conservadores pues Damares Alves, ministra de la mujer, la familia y los derechos humanos en el gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apareció en un vídeo celebrando el inicio de una nueva era en Brasil, en la que niño viste de azul y niña de rosa, lo que provocó la polémica en redes sociales. En la grabación se ve proclamar muy sonriente a Alves, una pastora evangélica de 54 años, antes de dar salto rodeada de seguidores con el mismo traje blanco que vestía durante su toma de posesión el miércoles en Brasilia. Atención, atención. Es una nueva era en Brasil, niño viste de azul y niña viste de rosa. En este gobierno, la niña será princesa y el niño será príncipe. Nadie va a impedirnos que llamemos a las niñas princesas y a los niños príncipes. Vamos a acabar con el abuso del adoctrinamiento ideológico. Los niños de azul y las niñas de rosa. La reaccionaria definición de ministra de Bolsonaro. ¿Es posible un pensamiento más imbécil que este? Ministra de Bolsonaro promete nueva era, el niño viste de azul y la niña de rosa. www.https2.com.arra. La abogada, pastora de una iglesia evangélica, ha señalado que se opone rotundamente al abogado. Incluso, durante su discurso oficial dijo, el Estado es laico, pero esta ministra es terriblemente cristiana, siendo interrumpida por aplausos de los asistentes al acto. Con información de Infobae y El País Foto, la Gaceta Online, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.